No, estoy filmando. Ahí está. Vamos, coge. No. A ver, a ver. Ah, qué bien. Estamos las dos. Usted tiene que decirlo. Lo importante es que salga bien. Con mi cámara, con este... Bueno, ahora... Acá estamos filmando, mirá. Enrique de Valle. Enrique de Valle. Son de julio. Son de julio. Enrique de Valle. Y el de cosas... Dale, vení, Luque. Sí, dale, dale. Si no, porque ya está todo el rollo... Pero aquí está filmando usted. Y acá lo que está. No, pero acá no voy a estar... Uy, mirá. Mientras que ella saque... Mientras que ella saque la foto, mirá. Claro, mi amor. Mira la foto, porque es toda crítica. Mira la parte, ahí. Bajá eso. Bueno, dale, whisky, whisky, whisky. Bueno, cagamos, mirá. Sí, sí, estoy mejor. No, de acuerdo. No, de acuerdo. No, de acuerdo. No, de acuerdo. ¿Te acuerdas de la máquina de bus? Ajá. Bueno. Si Raúl te acordara la máquina de... Manolo. Yo digo, bueno, digo... Después pasarme la memoria pa' que la baje. Había sido agarroso. Claro. Había que llevar el laboratorio... No, 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 no. La toma parada, la pala.